bueno la gente bienvenidos al canal bienvenidos a repedo hoy vamos a estar reaccionando un vídeo me lo dejó solamente una persona en los comentarios pero me pareció muy interesante es una carta de méxico a argentina quería argentina ya y así como lo vamos a ver es un vídeo muy muy cortito pero bueno vamos a ver de qué me llama mucho la atención así que bueno si es la primera que te cruzas con este canal suscribite y suma a este canal recomendamos cosas acordate que también estamos en vivo así que activa la campanita y cuando sale algún vídeo en vivo lo tenés ahí vamos a estar viendo partidos como lo dije y vamos a estar en los vídeos anteriores y vamos a estar viendo vamos a estar haciendo más cosas de fútbol por mi experiencia de fútbol amigos que no demás una gana tremenda jugar la pelota y no puedo así como vamos a estar viendo más partidos creo que vamos a ver con copa libertadores o fútbol de méxico y puedo hacer todo lo hago todo pero la verdad no sé si me va a dar la nafta así que bueno amigos vamos a ver este vídeo más que interesante querida argentina cuando has venido a verme a veces has decidido quedarme hay de horas y días conversando conversando sobre tus librerías que son espectáculos es de una vez como cuando ha venido a ver me dijo es como para publicitar para publicitario para promover el turismo si debe ser algo así aunque conocés la biblioteca esa no nunca fui está buena está muy buena esa biblioteca es un teatro era era un teatro no es allá del fondo está el teatro y este lugar para ir a tomar un café todo es un teatro muy antiguo si es un teatro que lo hicieron biblioteca si días conversando conversando sobre tus librerías que son espectáculos vivos y sobre mis mercados que son inesperadas sorpresas pasado tus barrios coloridos y mis playas luminiscentes a ver dejame ver algo perdón que lo corto esto es en argentina o no no te parece conocido el lugar este y donde fuimos así porque eso no es jujui o salta me llama la atención me parece muy el paisaje muy parecido a donde fuimos así si eso es ahí hay algo que nos conecta de manera profunda y nunca lo habíamos platicado la magia de nuestros pueblos con colores distintos aromas particulares dulces típicos y atardeceres irrepetibles distinto pero con un mismo espíritu que parecido los bailes este y creo que mi origen ha modelado mis acentos sigamos inventando textos para saborear una tarde entre viñedos con un alfajor y un buen dulce de leche y posiblemente descubrir una cantina escondida hasta donde vamos a llegar juntos porque nuestras letras, nuestros pasos y nuestras bebidas son magia magia viva para compartir muy buena idea el fútbol y emociones que nos estremecen no, no tiras en el cenote que cagazo me la tiras de ahí no llores por mi argentina mejor canta, canta y no llores porque cantando ah, canta y no llores, muy bien nos vemos muy pronto ojalá bueno amigos que te pareció vos el video? estuvo muy bueno muy emotivo, muy bueno tan muy bueno comparar las culturas tan distintas y tan iguales a la vez o sea, los bailes eran muy parecidos muy parecidos y bueno, yo de tanto ver, obvio ya como lo dije, una de las comidas que más me gusta es el burrito, sino es la que más me gusta yo sé que, a ver digo burrito y dicen no, pero son de burrito no es mexicano si, es burrito mexicano amigo, no me... dicen que porque es del norte el burrito del norte de México a mi me encanta el burrito amigo que quiere que te diga ya lo... reemplacé la hamburguesa por el burrito también no estaría mal día a comer unos burritos no estaría mal día a comer unos burritos hace que tengo que ir a un restaurante ya lo dije antes tengo que ir a un restaurante en la calle novenes un solo restaurante creo que hay en toda... no sé por lo menos el único que conozco es ese o sea, no hay otro y suerte me quedé cerca de mi casa un par de cuadras quedan la única forma de encontrar otro es ir a google map y buscar sí, pero no hay busqué y no encontré nada ¿ustedes tienen ahí lugar donde comer un buen asado amigos? un buen asado argentino? si alguno viene para acá mandame un mensaje yo lo mando este lugar está bueno para comer el otro no hay drama si no le hago un asado yo no hay problema venga acá en mi casa tengo tres parrillas tres parrillas para hacer asado amigos los vegetarianos al otro lado me están pero bueno me están matando pero bueno amigos acá somos carnívoros muy buen video muy buen video ojalá podamos ir a conocer en cualquier momento muy bueno viste hablaba de los viñedos y todo nosotros fuimos a un viñedo hace poquito y todavía al otro canal todavía no subí los videos amigos, estoy re o sea tengo que subir más videos ya lo sé tengo que editarlos es un montón tengo que editar tengo que editar como 6-7 videos del viaje que es una locura y fuimos a un viñedo y bueno después les voy a dejar el video nos hicimos una recorrida por el viñedo nos fueron explicando muy bueno estuvo muy bueno estuvo el viaje yo no tomo alcohol amigos así que no probé nada en el video en el viñedo de no probé vino ni vino blanco ni vino tinto ni ningún vino ni tampoco tomo mate amigos así que ya es como que tengo un poco de cada cultura amigos ya es como que no sé acá no tomo mate no me gusta el mate lo que tomo ya es tereré tereré si pero mate no me gusta ¿vos te gusta el tereré? no sabía eso no, yo no el tereré es como es como más de de verano si de verano y de del norte argentino de los paraguayos toman mucho tereré pero después bueno eso ya la cultura de tomar tereré de hecho como ya como que hace calor y hacen un tereré no te hacen un mate entonces como de o bueno para los que no saben el tereré es como el mate pero con hielo y agua fría a veces le ponen naranja o sea es medio como se dice es muy distinto al mate sí porque tiene otro sabor así que bueno después de este intercambio cultural emocionante si les gustó la reacción den like suscríbanse al canal recomiéndenos cosas y bueno amigos acuérdense que vamos a estar viendo partidos en vivo súbense activen esa campanita y nada más nos estamos viendo gracias por recomendar este vídeo muy bueno amigos nada más abrazo para todos nos vemos chau chau